estás cansado del cóndor de las sonicas nuevas y de la mula en este vídeo te voy a mostrar unas opciones para darle caza y tratar de destruir a la mula con cosas que no van a ser sumamente nerfeadas como la mula porque hay que hay que ser claro ese titán tiene una vaina loca aguanta muchísimo y hace demasiado daño así es la mezcla perfecta para un mega nerfeo la primera opción que te va a servir tanto para hacerle focus al titán y que tu equipo pueda destruirlo como para cazar al cóndor son estas armas con el pad finder si estas armas llegan hasta los 800 metros tiempo de carga de 8 segundos pero yo le active una habilidad de piloto para poder que funcione mejor que sea experto en potencia así así que te queda por allí como en 6 segundos si no me equivoco estas armas van a ser para eso tratar de matar al cóndor cuando caiga o marcarlo para que no siga avanzando y marcar a las mulas el mata mulas va a ser esta opción no sé pero es la mejor opción para mí porque las tóxicas no le van a hacer la kill a la mula fácil porque él absorbe el daño lo convierte en daño tóxico en dot y toda esa paja y las tóxicas tienen efecto dot así que vamos a tratar de destruirlo con lanzallamas fíjate full daño un solo anti sigilo por si utilizan una nave y se echan anti sigilo si vamos a ver qué sale esta es mi cuenta por cierto si te gusta esta clase de contenido dale like y dime si quieres ver un vídeo similar pero con el tífon y con el espectre y con el leech que son los otros que puedo utilizar con weber mi código es pinceladas yt en la tienda oficial por si me quieres dar apoyo vamos a ver si aquí sale algún cóndor y si me aguanto toda la partida no porque todo depende también de la partida vamos a ingresar por allá ya salió alguien clacata uh papi tú viste esa se llama atracción fatal bros mira este me está atracción fatal nivel 2 ojalá que no me la metan a mí ahora bro este tiene sonicas ojo que este tiene sonicas así que sí tiene sonicas espérate ahí vamos a paralizarlo y a ver si no recupero toda la vida porque tiene el cóndor este es el que tiene el cóndor bros necesito la ayuda de todo el equipo por favor es o es gente es o es y se le acabó la de la vida se le acabó la habilidad a ver si cayó ahí un bloco jajaja ahí lo marqué pero hermoso bro está con el culo apretado tiene el culo apretado ese man ese man tiene el culo apretado alguien lo va a matar que no va a matar mátalo así es que es no joda elimina lo de la faz de la tierra ok ya va déjame darle este uff loco yo creo que ahí se buggeó verdad porque yo lo marqué pero primero salió el disparo vale está bien está bien le metimos ese cóndor por el pecho para que ande ahí y respetando mi equipo uff loco bueno es que mi equipo también salió muy bueno allá hay otro cóndor mía ya lo vi es el mismo man bro es el mismo man ahí va a caer hay un floco creo que no le di no creo que no le di de verdad creo que el problema fue que no le di o no sé qué está pasando porque no veo que le baje la vida ok bueno que capaz está detrás de ese edificio y yo estoy pensando que le estoy dando pero no no le estoy dando ah no miralo es que está volando mira es este bro es este uff este man le metió él va a caer mal él tiene que caer mal bro ok ahí cayó mal uff loco pero no le bajé nada la vida para lo que pensé no más bien la recuperó bueno sigamos aquí porque si no vamos a perder la gerencia vayan por balizas aquí su amigo pince el manquis el man sabe que lo estamos cazando porque es que hay otros aquí hay otros sapos que también hay campeando igual que yo bro dejarte la vaina bro dejarte la vaina déjame paralizarlo déjame paralizarlo meterle aunque sea miedo ahí a ver uff ahí le bajamos la mitad de la vida si cae mal el camper lo mata bro ahí le di ahí le di también un pellizco bro mátalo 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 sal y mátalo bro no pudo bro se le se le agüito se le agüito todo y yo hago el trabajo sucio bro yo lo hago yo lo hago vamos vamos vámonos joda necesito que mi equipo vaya por valiza también bro tómalo por sapo porque es matarme ahí mientras yo peleo ahí con él con el cóndor o loco pero que viste este lagazo me paralizar logran de paralizarlo y meterle también porque de matarme pero yo sé que este juego de destrucción bloqueo porque no estudias a no sea alguien que tenga meta de mí al camper vamos a ver que sacó el hijo de su madre que no le ha sacado que piensan ustedes otro bicho no voy a ni ni a ni a esperar que sea otro bicho de eso uff loco asistencia creo que eso era un pack finder no eso es meta también no me marca este si es que pues uno mía mía aquí está el rato lo aquí está el rato hasta que salga aquí va a marcarlo ahí está bro mátalo 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 sin contemplación parte de el alma mátalo mátalo hazlo sufrir o mató al otro man deja que tengo miedo tengo miedo ahora yo tengo miedo porque viene por mi bro viene por mí porque está cansado de los de los uff creo que tenía escudo no porque ni le hice cosquillas todo depende hacia dónde va a saltar ya me volvé a paralizarlo o sea que alguien le hace daño no bro nadie le hace daño el man si me quiere matar porque no mataba más nadie bro el tipo se la doy veo se la doy porque me persiguió no joda loco así es que es cuando voy al campo tienes que perseguirlo bro ok voy con este bicho hacia delante ok lo que bien por el momento todo bien déjame decir tengo oportunidad de cargar una nave con esta baliza nubro 70 82 no me gustó eso este mamá que de volar para allá y que este mal lo va a matar según y si no lo mato yo lo ayudo que lo mate listo tengo la nave ya lista no se digo yo porque mira todavía quedan mata titanes bro no mames todavía quedan muchísimos ok ya me ir para allá vamos vamos las nalguitas y esto que es hay una mula bro no salte mal bros al tema de aquí y no puedo saltar otra vez nada mata ok vamos a ver ok déjame no calentar los hijos para no morir es que también activa la habilidad vamos tomalo no joda papá tómalo jajaja estamos estamos bien vamos a ver este mal que tenía todos esos bichos no pero bicho de esto loco en una escala de 1 al 10 pay to win al 10 no bueno estuvo chido dale like suscríbete al canal ya mismo y déjame en los comentarios que te apareció esta muestra de habilidades tratando de matar a la meta con esto y si resultó cómo matar al muller y cómo matar hola mula y cómo matar cóndor con sony estuvo bien dos cosas en el mismo vídeo dale like bro dale like buscando al meta con un pad finder camper lo siento mi gente yo sé que yo no soy camper pero el que dijo uff ahí está primero golpecito no me voy para allá porque soy camper bro vayanse ustedes allá si les da la gana bro yo no quiero ir para allá espero que todos están allá no hola fuck loco viste que estoy intentando a la vida uuuh bro déjame marcar aquí a este para que mi equipo lo mate vienen varios vienen varios esto es un ok déjame ver no no pude ir a este uff hasta lo marqué pero mal bro ok no veo ningún ninguno por el momento si ningún cóndor si esto es un raptor sí que sí pero no veo ningún cóndor que era como el objetivo principal mío déjame ver si lo puedo marcar uff ahí está saltando no hay apuro bro todo el mundo está por aquí apurado no hay apurado déjame ayudar aquí al compito así a éste a éste tómalo tómalo bro te ayude tarde pero te ayude no esa es la idea ayudar lo siento bro ah ya ya salió un cóndor bro marcarlo aquí a marcarlo aquí para que mi amigo le pueda meter perfecto 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 perfect viene por nosotros bro, viene por nosotros, raptor, raptor no me dio, no me dio bro, a ver no le hice daño tampoco, es un raptor iluminati, es un raptor iluminati bro son de los iluminados que no reciben daño oh, vikipop no ha podido matarlo por eso, supongo ah loco, pero que cambio de mira fue eso, ustedes lo vieron, o fui yo que soy el nivel más manco del mundo ok, ya, vamos a ponernos serios, aquí salió un cochino este, es mi momento de brillar para el video bate bate, oh, joda nos están clavando por todos lados, pero dígame, ese raptor lo paralicé como 3 veces y nada, no pudimos hacerle nada ya, 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 ya comenzamos, hay que manejar mejor la situación asistencia, está bien, está bien, comenzamos mejor, no? comenzamos mejor qué es esa chip? ahí lo marcamos uff, yo creo que era un bicho de eso, verdad? ah, un, pues lo marqué, alguien me dejó mató, no fue yo que lo mató uff, loco no, no lo pude marcar, no lo pude marcar es loco, pero porque están mis tíos en la casa ah mira, aquí hay otro raptor, bro déjame ver si le puedo paralizar y accionar el Lazo Stand al menos uff, Lazo Stand, ahí está Lazo Stand, bro me voy a ubicar por el medio, porque por alguna extraña razón todo el mundo está metido aquí me voy a matar este listo por alguna extraña razón, todo el mundo está metido en la casa yo porque estoy campeando, pero por donde está el otro raptor que estaba, uff, me voy a matar este buen golpe no definitivo, pero buen golpe a la final este es un titán, verdad? este sí es un titán, ahí hay un camper ok, aquí lo marco puso su habilidad, super no me voy a dejarlo a esta bariza tan fácil bro, pero por qué vienes para acá otra vez? o sea, explícamelo explícamelo, por favor quiero saber, por qué vienes otra vez para acá? uff, ese fue el escudo, ojo ese fue el escudo eso sí fue ya instant kid ok, déjame marcar este parece que se paralizó el juego ahí, ¿no? la opción esa se paralizó, no sé qué le pasó a ese tipo, ¿no? bueno, capaz el a ella dijo, ya me voy vamos a marcar otra vez yo tengo un titán ahí, que puede ser que le haga daño, pero déjame primero seguir viendo si hay un 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 bicho ahí que pueda matarlo no, otro ¿y dónde están las mulas de mi equipo, bro? no mames, sacame una mula, aunque sea de mi lado, bros no mames con ese matchmaking, púame una para otro lado, bros oh, qué extraño, bros uff, justo cuando le di bueno, a este sí le di un buen pepinazo ojo, y esto es meta, ¿no? esto es meta, bros déjame ver, que ahí tiene una habilidad esa que lo hace aguantar muchísimo uff, asistencia no estuvo mal, o sea, es un buen soporte déjame decir, puedo darle ok, aquí viene este man esta otra es aquí a este sí no le hago nada, sí hay que ser claro, a este no le hago nada al otro sí le hice algo pero a este no le hice un carajo, bros déjame decirme, amigo, le podemos hacer algo ahí, bro no, bro, no le hice nada ok todavía estoy vivo, todavía estoy vivo, bro listo, listo y este bueno, déjame sacar titán ya yo creo que sirvió como para la causa, ¿no? sirvió para la causa este que es otro titán mula uff, que ellos vayan por baliza porque si no ganas a matar a mí, bro yo me quedo aquí tú sabes, bien sabio hondo, bien modo fuego ahí vamos, 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 mata, mata, mata y mata ese hijo de su madre vamos vamos, vamos vamos, vamos no me decepciones ha confiado ese tipo, bro este que le pasó ha confiado, bro déjame cambiar las patas e irme para acá ah sí, bro, ¿qué pasó, ah? estoy muy machito, pues necesitamos un balizas urgentemente está difícil, está difícil la situación SOS somos tres, bro si yo puedo ver esta baliza los dos están allá en la baliza de mi equipo, ¿no? ok aquí, aquí aquí, aquí, ay loco me eché para atrás o sea, seguí de largo o sea, no me eché ni para atrás seguí de largo estoy perfeccionando con esto ojo, bro aunque sea esto demanda saber saltar no es tan papilongo como la mula, bro ya me estoy por matar a este tipo para no perder, bro vamos yo estoy saltando mejor, bro bueno, estuvo bien creo que le metimos unos buenos pepinazos a algunos mulos, mulas creo que nos llevamos una kill de un bicho de estos cóndor, marcamos otro cóndor estuvo bien, yo creo que estuvo más que bien, ¿no? no me acuerdo quién tenía las mulas y eso el segundo miren y dice ah, bueno, tenía 150 y los cóndor estaban al MK3 bueno, más o menos para que ustedes vean que esto sí sirve y hace un buen dan